muy buenas y como están bienvenidos yo soy amigo vídeo estamos otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy quiero avisarles de dos noticias si bien esta noticia ya ha salido anteriormente ya lleva más de varias semanas que salió que se había previsto parece ser que genshin ha llevado una nueva ruta en la cual nos están regalando un personaje de 4 estrellas cada cierto menor tiempo al posible ya nos regalaron a bn también regalaron en la 4.0 a la hermana de freminen a linnet y ahora en la 4.2 nos van a regalar a freminen a qué se debe esto bueno no lo sabemos solamente sabemos que en sí pues bueno se está aportando un poquito generoso sobre todo para aquellos que no han conseguido estos personajes pues bueno tenga la oportunidad de tener sobre todo el caso ver en que se pudo tener la 4.2 y en esta 4.2 en la 4.0 y en esta 4.2 vamos a tener la oportunidad de tenerlo imagino que en el evento principal ahora en el live stream de mañana pues nos avisarán sobre este nuevo personaje que vamos a tener para aquellos que bueno que no lo pudieron sacar en el cachapón porque estaban guardando protegemas para en este caso la arconte furina pues bueno van a tener la oportunidad de en el evento tenerlo esto va a salir mañana anunciado así que si el vídeo lo dejo medio subido es porque bueno tuve algunas contradicciones y antes de irme y cortar este vídeo quiero hablarles de otro punto relevante bien ya hemos decidido qué figura vamos a regalar y bueno pues es esta les presento la figura que vamos a regalar para el sorteo es una figurita de 20 centímetros tampoco es que sea una figura muy 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 grande vale con lo cual pues bueno vamos a traerla obviamente al canal ya he pedido una para el canal y una la que vamos a sortear vamos a abrir aquí un unboxing en el canal para que usted lo vea de qué tamaño es y usted tenga una conciencia de cómo va a ser la figurita de la figurita obviamente me imagino que no ha de ser la versión original por lo que vemos que probablemente sea una imitación voy a tratar que obviamente hacer en el unboxing mostrarla si yo considero la figura es de menor calidad lo que ustedes merecen pues bueno no la haré y compraremos una de mayor calidad para enviarla pero yo considero que lo estoy revisando lo hemos revisado he hecho preguntas también al vendedor y al parecer una figura bastante bien detallada he buscado información de internet de la imitación y tampoco es que sea mala recuerden que en este caso la figurita va a costar como pueden ver unos 403 pesos obviamente en pesos mexicanos lo cual se convierte dividiéndolo obviamente en el dólar si es que está en 21 en 19 dólares aproximadamente 20 dólares más unos 20 dólares que les pongamos en un envío de méxico a cualquier parte del mundo en obviamente de hl express pues obviamente va a elevar el precio hasta casi unos 50 dólares y obviamente el sorteo recuerden que se va a hacer terminando o cercano al día 10 de diciembre para que todos puedan participar he decidido bajar el precio de la figurita para que obviamente todos tengan oportunidad de participar con una simple suscripción ya sea de nivel 1 que aproximadamente son 50 pesos 5 dólares 6 dólares aproximadamente en perdón en twitch y en el caso de los que se suscriban en youtube pues tiene que ser del mismo valor es decir de 5 a 6 dólares aproximadamente que es la de 50 pesos si no mal recuerdo o hasta 100 pesos para que puedan participar en este sorteo el día de mañana hoy si es que están viendo este vídeo van a tener la oportunidad de el día primero recuerden que esto está sorteo empezar a partir del día primero de noviembre y va a contar los dos meses es decir si tú se suscribes un mes y el día siguiente pues a tener el doble de oportunidad de obtener esta figurita son 10p 10 dólares aproximadamente la mitad de lo que vale la figurita y obviamente no solamente vamos a rifar esto vamos a dejar algunos premios más puede ser que por ahí tenga un peluchito que rifar vamos a a lo mejor a rifar si todo me va bien como lo estaba planeando probablemente también rifaremos un juego de 50 dólares probablemente no lo puedo decir todavía porque puede ser sorpresa así que chicos yo no dejaría de suscribirme en el mes de noviembre y diciembre para que pues bueno tengamos la oportunidad de ganar una figurita o algunas cositas más puede ser que ganemos un pase batalla completo pues ganemos algunas bendiciones rif por ahí no lo voy a decir porque esto obviamente solamente quiero que sea para personas que realmente han estado fieles al canal y tengan la mayor oportunidad de participar en este caso obviamente también moderadores y personas cercanas pueden participar obviamente yo no porque obviamente yo sé que estoy sorteando así que nada chicos yo soy bien me despido y no sin antes decirles que tengan la oportunidad de sacar al personaje perdón de freeminen en el evento no se lo pierdan que disfruten el live stream yo no voy a poder estar estremeando el día de mañana porque precisamente porque no tengo actividades escolares y lo voy a ver la noche quien quiera acompañarme el día de mañana viendo el live stream a partir de este horario 10 y media de la media de la noche con mucho 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 con mucho gusto los voy a esperar y espero disfruten del live yo soy bien me despido y nos vemos hasta la próxima venga vámonos